Antes de todo, antes de empezar este viaje quiero decir algo. En el rap me siento libre y provoco que el suelo vibre con mi estilo conmovible, tan audible, contando lo pasible de este mundo muy temible. El rap es libertad de expresión en cada rima, vida y canción. Pienso en el futuro de todos ustedes porque son parte de mi inspiración. En cada párrafo, renglón y oración conjugo el verbo de paz, amor y libertad con esa dedicación y unificación para esta sociedad que vive en simplismos erróneos, sin fundamentos genuinos y sin educación. Pues si a mi universo es lo más inspirado de mi mente para esa gente que quiere algo diferente, ya que he escuchado temas de raperos dementes que suelen figer en cada canción. Se han extinguido los raperos de buenos modales en sus letras. Por esa razón he surgido para complejar nuevas letras de mis libretas y explotando los versos con aquellas maquetas. El rap significa ritmo, arte y poesía. Es la sinfonía de la sintonía para hablar también de aquel mesías. El hip hop es cultura, el rap es lenguaje y dialecto. No importa idiomas e intelectos, pero los mensajes serán cada día perfectos. En efecto produzcan conciencia. Cariño es el afecto y afecto esa mente con defecto en este proyecto. Hoy lo haré de forma poética sin escupir línea patética. Escucharé siempre la crítica constructiva y negativa a su vez para mejorar mi táctica escrita. Lo que escribo es por lo que vivo. No cuento mentira como se suele hacer rimas con gracia creando falacia que causan desgracia. Traje el contenido más limpio y a Dios dando gracias por crear este disco, poesía mi universo. Saludos a la vieja escuela ya que soy de la nueva causando secuela en esta escuela. Paz y respeto a todos los rap escuchas. New Villain MC en este viaje de poesía mi universo a cada galaxia. Gracias. New Villain MC en este viaje de poesía. New Villain MC en este viaje de poesía. New Villain MC en este viaje de poesía.